Amo Kineki, Juan Pan Monseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. El tatacura que te dio vida, murió enseñando la libertad, que era insurgente, muy descedida, y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo, creció el pitoncle, se puso fraque, comió bestec. Indio ladino, vende a tu patria, y guiri guiri con el francés. Amo Kineki, Juan Pan Monseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Al rey de Francia vio pa' museno, y pa' grisito le dijo luego, voy y te vende carbón de entrego, del mexicano sogran suida. Lo chequetito se come crudo, jurta franceses que es con pasión, A lo marido, vuelve cornudo, manda a mi tierra, seré rey yo. Amo Kineki, Juan Pan Monseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Con Teponas le saldrán los pueblos, hacer saludos al virrey Juan. Habrá tortillas como montañas, de mole verde formaré un mar. Mucho me adoran los mexicanos, saben que al monte lo vende bien. Ya con Santana, ya con Paredes, ya en Nuevo Orlines y ya en Francia. Amo Kineki, Juan Pan Monseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Verás que todos los sacristanes, dirán que viva Luis Napoleón. Serás el papa de los aztecas, para los frailes mejor que Dios. Y el francesito se regodeaba, y que me dices buen salinib. Y ese gabacho le contestaba, uh, la canalla, buena por ti. Amo Kineki, Juan Pan Monseno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal.